Buenos días, niños, niñas. Es un gusto volver a verlos, trabajar con ustedes. Hoy vamos a trabajar algo muy sencillito. Vamos a trabajar con una cartulina mágica y con un punzón o con un palillo que usted tenga. ¿Qué vamos a hacer, mis preciosos? Yo voy a hacer un paisaje. Usted con su punzón o con su palillo o con algo que no tenga minas, usted va a rayar, va a dibujar algo que a usted más le gusta en su cartulina mágica. Ustedes me van a decir, Charito, pero ¿cómo se trabaja en esta cartulina? Vamos a empezar. Yo voy a empezar haciendo un margen. Usted también va a hacer el margen porque después vamos a decorarle y este trabajito usted lo va a subir al portafolio. Sí, mis niños. Vamos, le voy a indicar en la pizarra. Vamos, mis amores. Usted tiene ahí su cartulina. Si ve ahí mi cartulina, ¿sí se ve, niños? Sí. Vamos, mis amores. Miren, usted tiene ahí. La cosa negra. Es la cosa negra de lo que está ahí. Sí, esta es la cartulina. Miren, con mi punzón o mi palillo yo voy a empezar a hacer un margen. Miren, voy a sentar. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Haga el margen. Miren. Haga el margen. En toda la cartulina vamos a hacer el margen. ¿Sí ven? ¿Cómo se ve? Ya. Igual acá, en la parte de arriba yo voy a hacer el margen. Vea. Siente su punzón. Miren. Se da cuenta que sale de colores. Miren, miren. Miren, amores. Yo estoy haciendo un margen. Primero le hago el margen a mi cartulina. ¿Sí? Vea. Ya. Siga, por favor. Le hago el margen. Hádale el margen usted a su cartulina. ¿Sí? Miren, miren, solo con el punzón o con el palillo. ¿Qué voy a hacer de nuevo? Voy a hacer otro, otras rayitas, otro margen. Escúcheme, voy a hacer otro margen para que se vea mejor mi cartulina. Te escucho, mi amor. No tengo una cartulina mágica yo porque, o sea, aquí no vende. Entonces, coja otra cartulina y usted va a dibujar. ¿Sí? Con el lápiz. Miren, aquí yo muy cerquita voy a hacer de nuevo otro margen. ¿Sí ven? Vea. Para que se vea súper bien. ¿Sí? Vea. Le voy dando forma. Profe. Mande. Es como un arco iris esto. Sí, muy bien. Es como un arco iris, pero me va a quedar muy bonito. Sí, miren, es facilito trabajar con esto. ¿Ya? Si usted ya hizo el margen, yo en mi cartulina voy a hacer un paisaje. ¿Sí? ¿Ya? Miren, hasta ahí. ¿Sí ven? Ya. En mi cartulina yo voy a hacer un paisaje. Yo voy a hacer un paisaje. Usted también va a hacer un paisaje, pero de pronto lo va a hacer diferente al mío. Usted con su creatividad, con su imaginación, usted se va a imaginar un paisaje en este momento donde usted quisiera estar. ¿Sí? Donde usted quisiera estar relajado, tranquilo. Ahí vamos a hacer. No sé, pero se puede hacer también el césped. Claro, esa es tu imaginación, tu creatividad, ¿sí? Puedes hacer el césped, puedes hacer lo que tú quieras, un paisaje donde a ti te gustaría estar en este momento. Vamos a inspirarnos, vamos a arreglarnos, vamos a trasladarnos a ese lugar donde nosotros queremos estar, ¿sí? Vamos. Yo, por ejemplo, voy a hacer un paisaje donde yo quisiera estar en este momento, ¿sí? Vamos, le veo. No necesariamente tiene que hacer igual como el que yo estoy haciendo. No, mis amores. Usted va a hacer como a usted más le gustaría, ¿sí? Vamos. Vamos, mis pequeñitos. Empiece, usted empiece nomás, yo ya empiezo. Profe, ¿un paisaje es una playa? Puede ser una playa, sí, si a ti te gusta estar ahí. A mí, por ejemplo, me gustan las playas. Y también se puede dibujar un parque como a París. Profe, ¿podemos dibujar un parque? Un paisaje donde a usted le gustaría estar. Un paisaje, ¿ya? Profe, ¿también puede ser una selva? ¿Una selva? Ahora sí no es peligrosa ir a una selva. Bueno, miren, yo empiezo, voy a hacer un paisaje, mire, donde a mí me gustaría estar, ¿sí? Ya, a mí me gustaría estar en un lugar muy tranquilo, ¿sí? Donde haya muchos árboles. Profe, ¿se puede dibujar como un país? Paisaje, mi amor, paisaje. Profe, yo no soy tan buena haciendo los paisajes. Aprende, mi amor. Se aprende, mi hija, en la vida. Mira, yo tampoco soy tan buena, pero ahí le doy. Mira, vamos, mi amor. Aquí dibujaré uno. Te cuento algo, profe. A ver. Sabía que yo ya una vez cuando mi papi me había comprado una cartulina, me dije que yo ya había hecho un paisaje. Chévere, mira yo cómo hago. Yo tampoco soy tan buena, pero ahí le doy, mira. Mira, mi amor, ve. Disfruten y les va a quedar súper bonito. Y la próxima también vamos a trabajar con una cartulina mágica, ¿sí? Vea. ¿Sí ven? Qué bonito que queda. Pero solo con... ¿Y las hojas que nos pidió usted? ¿Cuáles hojas? Esta es la única que le pedí. ¿Usted no sabía? Hojas de flores, hojas de pan. Eso todavía, recuerden que les dije después de un mes. Sí vamos a trabajar las hojitas que les mandé a que sequen. Sí me acuerdo, mis preciosos. Miren. Miren. Qué chévere, ¿no? Miren. Yo por aquí le puedo dibujar unas frutas, miren. Todo le va a quedar hermoso con esta cartulina mágica. Por eso es mágica, ¿sí? Vamos. Mira, profesora y Acosta, yo le estoy haciendo así. Ya, muy bien, siga. Bien, bien, muy bien esa niña. Vamos, mi amor. Miren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por acá voy a hacer una nube. Vea. Se va a trasladar al lugar donde a usted le gustaría estar, ¿sí? Vea. Un pajarito por acá. Vea. Vea. Un pajarito. Vamos. Entonces, ¿qué más voy a hacer por aquí? Vea. Qué chévere. Acá haré una casa donde... Lo que sabe que yo un día me fui así, o sea, de paseo y me fui a... Creo que fue a... No me acuerdo, pero había un paisaje hermoso y era tranquilo ahí. Qué chévere. Ese puedes dibujar, mi niña. Mira. Y fui en el coronavirus, pero nos cuidamos bien. Chévere. Mira, fuiste y saliste un momentito a otro lugar a distraerte, a salir de la rutina. ¿Verdad, mi niña? Sí. Sí. Vamos, vamos. Mira yo cómo estoy haciendo, ¿sí? Y en todo esto yo iré dibujando algo diferente. Mira, ¿ya? Qué bonito que es el campo, ¿no? A mí me encanta el campo. Vamos, mis corazones. La próxima clase también vamos a trabajar con una cartulina mágica, ¿sí? Va usted otra cartulinita va a conseguir, ¿sí? Vamos. Vea, aquí usted puede hacer incluso, le cuento, yo sabía hacer las carátulas para mis cuadernos aquí. Vamos, mis niñas. Y sigo. Ope, como yo también hice el campo, pero como hago un conejito. ¿En qué? Yo también hice el campo, pero no sé cómo dibujar un conejo. Un conejo. Con tu imaginación, pues, mis acuérdate cómo es un conejito y lo vas a ir dibujando, ¿sí, mi niña? Dibuja, mi amor. Sí, sí, mire. A ver, quiero ver cómo les está quedando. A ver, su imaginación. Muy bien, ya vamos, vamos, pero te falta. Yereni, te falta todavía, no debe quedar espacio, ¿sí? Vamos. Vamos. Vamos, amor, sí, ve. Qué bonito que es dibujar con esto. Y muy relajante, profe. Ah. Y muy relajante. Sí, relajante. Eso es lo que yo quiero, que ustedes se relajen, cambien, cambien de ambiente. Sí, mis preciosos, esa es la idea. Miren, pero le cuento que aquí no podemos ya borrar, si nos equivocamos, ahí queda, ¿sí? Vamos, vamos, mis niños, vean. Vamos, ¿eh? Vamos. Profe, algunas veces se apago en las cámaras porque mi internet ya está mal. Sí, pero vamos trabajando, nena, niña Paz, eres, ¿no? Vamos, vamos, vamos trabajando, mire. Vamos, vamos, mire, mire cómo me quedó. A ver. ¿Dónde, no te veo, mi niña? Daniel Alcocer. A ver. Muy bien. Pégale un poquito a la cámara, mijo. Ya, mira, usted puede ir dibujando unos animalitos, pero es un paisaje donde a usted más le gustaría estar, ¿sí? Mire, por ejemplo, a mí me encanta la naturaleza. Mire, profe, me voy a hacer uno. Me espere un ratito, ¿ya? ¿Puede ver a mí estar ahí a costa? Ya, ya le veo, mi amor, ¿sí? Ya le veo. Solo déjeme terminar lo último y le veo, ¿sí? Vamos. Profe, esto es multicolor. Sí, multicolor. Si ve cómo quedó, vea, yo le fui haciendo hermosas cosas por ahí. Y no necesariamente tiene que ser un artista. Usted lo va a poder hacer. Vamos, mis niños. ¿Eh? Ya. Miren, mis amores, cómo me quedó a mí. ¿Sí? Ustedes pueden hacerlo mucho mejor. ¿Sí, mis niños? ¿Sí, mis niños? Y usted puede, mis niños, coger su dibujito. Le puede aquí en los filitos ponerle cinta o ponerle unos palitos y lo coloca en su habitación. Miren. ¿Sí? Ya. Voy a retirar, mis niños, la computadora del pizarrón para ir viendo cómo ustedes van trabajando. Me decía, a ver, profe, me decía. A ver, profe, véame. A ver, te veo, mi amor. A ver, te veo, mi amor. Miren cómo. Muy bien. En la playa. En la playa. En la playa. Agenda y va a anotar los materiales. Va a anotar. Para la próxima clase nosotros vamos a tener otra cartulina mágica. ¿Sí? Otra cartulina mágica vamos a tener. ¿Sí? Anote, por favor, porque yo ya le estoy indicando los materiales para que usted anote en su agenda. Profe, 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 mi patango tengo un paquete de cartulina mágica. Bien, mi amor, bien. Mis amores, entonces nosotros hemos realizado un paisaje en una cartulina mágica. Como decía un niño, profe, está relajante. Sí, es bien relajante. Y la próxima vamos a ver qué usted quiere dibujar. Muy bien, niño Matías. Muy bien. Yo también.